A él lo habían amenazado, habían tocado la puerta de su padre y le habían dicho que él no fue nada más para allá, porque era funcionario y no lo querían ver allá. Edwin Flores, de 23 años, era detective agregado de la Policía Científica. Tuvo que mudarse a Propatria, a la casa de su novia Beisy Sánchez, de 22 años, quien era licenciada en Biología y trabajaba en el laboratorio de ADN de la misma institución. Aparentemente él iba a buscar sus cosas y eso, y los agarraron a la avenida principal, los secuestraron, los hirieron a la avenida principal y los subieron hasta el barrio, para la cota. Allá es que los terminaron de dar los tiros y le premieron candelas. Al muchacho lo mataron delante de sus padres, que fueron los que no pudieron hacer nada en el momento, y los vecinos lograron apagarlos para que no terminaran de quemarse. Y después, bueno, fue que nos enteramos de la noticia y ahorita fue que nos enteramos que Beisy le habían dado 14 tiros, cuatro en la cabeza y dos demás en el cuerpo. Tres semanas después de esa mudanza ocurrió el doble homicidio en el barrio Santa Eduvigis del cementerio en Caracas, en el que según investigaciones participaron ocho delincuentes. ¡Gracias! ¡Gracias!